El pasado 11 de abril de 2014, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, a través del Departamento de Cultura del Agua, visitó la escuela primaria Cecilia Polanco Nava. Esta institución se encuentra ubicada en el Fraccionamiento Riveras de Sacramento y acaba de iniciar operaciones, pues es su primer ciclo escolar en estas instalaciones. El personal docente se ha hecho el propósito por crear un ambiente óptimo para que los estudiantes se desarrollen adecuadamente. Esta escuela es de nueva creación, tenemos apenas este ciclo que comenzamos aquí en estas instalaciones. Anteriormente estábamos en las aulas móviles. También la escuela está esperando por parte del gobierno municipal que se autorice lo que es un comodón caliente para una mejor calidad educativa, ya que muchas veces la calidad educativa no se logra ya que los niños vienen de la escuela obviamente sin desayunar. Las expectativas que tenemos aquí en la escuela es de crear nuevas aulas y de adquirir nuevos docentes para darle más atención a la población que aquí en esta colonia se está agrandando mucho. La visita a la Junta de Agua incluyó la presencia de Gonti, la gotita de Cultura del Agua, que llevó regalos para los 190 alumnos y maestros de la escuela. Así pues, Cultura del Agua dio por concluida la visita a la escuela primaria Cecilia Polanco Nava. Recuerda que estamos visitando dos escuelas primarias por semana, así que espéranos próximamente. ¡Suscríbete al canal!